Debo despertar Yeah, pizza, el M Miren mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el Gonza era fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina lo cree ver el alba Y se honora la J mi nombre Y mis valores me curren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina lo cree ver el alba Dicionora la J mi nombre Y mis valores me curren la espalda Mezclo flow, estiloso y concepto Lo paso a plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Doralero castinga te canta y tu beso hasta el camino me apicio Los flow no se desgatan Entre caídas y astucia A mí se capitan de industria Y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker, ampunga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien en las últimas Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina lo cree ver el alba Dicionora la J mi nombre Y mis valores me cubren la plata Yo No soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien Mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos en paz sabiendo por lo que pasé Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero Me pusieron enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema todo global Y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por no haberse rescatado Del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora Por esas cosas me miran de reojos Porque lo logrante es de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mis valores me cubren las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y los valores me cubren las plantas Y ahora estoy en el mic Paco y cocaína ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y cocaína ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Tengo el peso de miñera Y en el barrio de colgantes Por eso no hay espacio Para la chen de diamantes Los guachos terminaron Siendo lo que vieron desde chico Por eso conozco más rastrero Que cantante Apenas tengo 16 Pero sé bien que los momentos Más felices que pasen Nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo Pero aún no vida el suelo Y menos jugar en pata Perdóname mami No siempre fui sincero Quería ser perfecto Ni que ando con una folly Perdóname mami No creo en lo correcto Sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine Ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine Ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Estoy en el top Dudo de mi alrededor Pero mis reales las suben Vivo mejor Pero aún no salí de morón Y mi mente está en las nubes Pero es así El tiempo me lo va a decir ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? Vivo en el mood Ese no es el as Y antes de morirme Estoy en el mic Paco y cocaine Ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine Ese no es el as Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Cagame un kiwi Mi amor solo pido paz mental Porque estoy perdiendo la fe Y no me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro Me hace mal Y juro que estoy perdiendo la fe Y no me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Sinceramente apaga el wifi No quiero escucharte En este estado no puedo contestar Confío en usted Pero no es lo que no puedo ver Y disocio de la realidad No estoy tan loco, mai Quiero entenderte, mai Pero son las culpables De mi dudar al mirarte Inseguridad por tu antes Y tu ahora Miro tu rostro Y dudo si te conozco Como yo pensaba Tengo ese monstruo Que me dice que hay otro Enfrente de mi cara Y también ese ángel Que sabe en el fondo Que vos no son malas Pero estás rara Pero estás rara Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Fuiste mala, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Te juro que mi suerte Es cambiara Soy el fruto del házter del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien nos reste Quien no me reste Yeah, yeah, yeah Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Oh, gloria Y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Oh, gloria Y hasta nunca Roina Mis manos si caen se levantan Y el mano muestra cómo cambian Aldana llorando en mi show Abrazos que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Mi perra, rata, larva Pero mi destino mejor ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de las malas Unos cuatro guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de las malas Unos cuatro guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Me cansé Odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Oh, gloria Y hasta nunca Me cansé Odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Al gloria Y hasta nunca Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah Eh, 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 eh Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando, tiendo a estar contento Y gané plata Perdí tiempo My, sé que a veces soy molesto Intenso De el amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Gané plata Perdí tiempo No me gusta el party Pichos sonidos Estoy bien conmigo Solo conmigo ¿Para qué quiero cien amigos? Globalizo hermano Conocido Ventí, oculté y admití Probé y consumí Pero olday lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí Pero sí Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero Y menos donde la realidad les asusta Y si da miedo Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mis pies Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí Ma y pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí bien Que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz En el mic Que tomando tres hundis Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño Deseare todavía lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que estés bien Que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salgarita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Y hasta quien supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver La acción ¿Qué pasa? ¡Es un pelante! Niños que no van a volver La acción Las años La acción Los años Los años Las más Las más Tres Los años Los años Llegándote Cuatro Tres Los años Nos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.